Vamos a invitarlos a bailar con el DJ Oye y sus cumbias editadas Vamos a bailar el tema 2020 para toda la gente cumbiambera que ya nos acompaña Vamos a invitarlos a bailar el número que nos dice ¡Escúchala! ¡Uno! Vamos a bailar DJ Oye ¡Oye! ¡Una cumbia huepa! ¡Bailamos la primer cumbia huepa! Oye, ¿cómo dice? ¿Cuál se escucha más bonita? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dice la onda! ¡Tres! ¡Tres! ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! ¡Toda la banda! ¡Escucha! ¡Vamos a bailar! ¡Dice para el Kiwi! ¡Y sus patos! ¡Esa roba! ¡Hasta Puebla Centro Nicolás! ¡Ese oso! ¡Ese Rosa Icari! ¡Ese Abel! ¡Iván! ¡El Víper! ¡Ese Richie! ¡Ese Reddista! ¡El Jesús Lupita! ¡Nadie! ¡Ese Trompas! ¡El Jigo! ¡El Chacke! ¡Ese Lucas Tres! ¡El Maggi! ¡O del Maggi Martínez! ¡El Cherón! ¡El Diablo Sarita! ¡Ese Lupe Spufis! ¡Esa Donis! ¡Esa Ramón! ¡América! ¡Ese Maggi Bug! ¡Esa Fondita! ¡Esa Querica! ¡Y mi carnalita Angelita! ¡La Risa! ¡Para Jenny Valdés! ¡Nela! ¡Esa Ramírez! ¡Para la chiquita hermosa Nenes! ¡Vallo Panteras! ¡Y los Estelares del Bad Sabor! ¡Hoy con sonido plus! ¡Desde Libres, Puebla! ¡Bailamos la primer UEFA de la noche! ¡Oye cómo dice! ¡Dice Saludos Cochito! ¡Ese es el Tantelín Squad! ¡Y toda la banda que siempre te apoya! ¡Oye cómo dice! ¡Ese es el gran baile! ¡En honor! ¡El olor a la teida! ¡De la Virgen de Guadalupe! ¡Santa Francisco! ¡De Te Dóndo Culpa! ¡11 de diciembre de 2019! ¡Sonidos versátiles! ¡Toda la organización invita! ¡Toda la raza loca! ¡Toda la raza goza! ¡Donde se chupa y se goza! ¡Bailamos la primer UEFA de la noche! ¡Dice para los Andes! ¡Esa nueva era! ¡Esa Richard Borrito! ¡Desde la Carranza! ¡Vamos a ver la cubia de los guacamoles! ¡La música! ¡De DJ Oye! ¡Dice esos chamacos locos! ¡Eso de los balcones! ¡El famoso de Paches! ¡Ese peluza hace el pencacate! ¡Ese es Santiago! ¡El tapichín! ¡Ese es chamaco Luqui! ¡El grandiel es su amor! ¡Su amor Lupita! ¡La LDC de Xonaca! ¡Ahí está para ese panzón! ¡Vamos a bailar para Punto Sonidero TV! ¡Buenos sonidos a mí! ¡Vamos a bailar como dice! ¡Dice saludos para discos! ¡Ese Beto el Paco! ¡Todos los seis! ¡Todos los niños de la Interactivos! ¡Ese chico Tintani! ¡Ese Chojos! ¡Ese gato! ¡El Super Amistad Forever! ¡Ese Pachuco Estrece! ¡Ese chamacito! ¡Ese Divianción! ¡Todos los chamacos! ¡Para Mister Robot! ¡Vamos a bailar para la familia de Rosete! ¡Oye nos acompaña esos papis! ¡Vamos a bailar para Gerardo de la Ribera! ¡Cómo dice! ¡La cumbia de los guacamoles! ¡Primer Cueva de la noche! ¡Vamos a bailar coques forever! ¡Esos caballeros! ¡Ese Crazy! ¡Ese San Martín de Luján! ¡Toda la banda! ¡Así como estamos iniciando! ¡Bienvenidos! ¡Oye que rico! ¡Vamos a bailar la cumbia de los guacamoles! ¡Vamos a bailar la comida de los guacamoles! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Ese Richard! ¡Ese Borrito! ¡Ese Charonza! ¡El Suat Tía! ¡Ese Richard! ¡Y su amor Josefina! ¡Amor! 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 ¡Vamos a bailar para Ponto Solidero! ¡Oye! ¡Discos Carita JC! ¡Esta noche! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómo dice! ¡Vamos a bailar para Guerra Revilla! ¡Hasta los Ángeles, California! ¡Vamos! ¡Oye! 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 Los amigos del grupo Jojujuy Hoy ya nos acompaña la gente de Chululita la Bella Vamos a bailar Dice por Para el Piraña Ese es donde quiera que se encuentre De su canal El Terrible Tío Enano Oye como dice ¡Cumbia! ¡Oye! 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 Es Mesteriden ¡Ya se va! ¡Oye! Ya se va Ya se va Bueno pues Entonces ahí nada más, el primer número de jueves.